Ok, seguimos avanzando pues, por aquí nos está llegando otra petición. Estamos solicitando por el corrido de Gilberto Araujo, con mucho gusto nos cumplecemos. También un saludo especial por ahí para mi compa Ramón, a mi compa Cristian, claro que así, saludos especiales viejón. ¿Les sabíamos eso que dice pues? El corrido de Gilberto Araujo, dice... Al nacer traemos todos, el boleto ya de vuelta, pa' la muerte no hay edades, siempre nos ronda muy cerca. Ya se fue el Gilberto Araujo, y al cantar me da tristeza. El camino es muy difícil, con alegrías y tristezas. La vida es una ruleta, donde das mil volteretas. Puesta caro acostumbrarse, al dolor que da una ausencia. Todo tiene su porqué, no todo es casualidades, mi vida le ofrecí a Dios, va a interceder por mi Padre. Puedo descansar en paz, no se derramó su sangre. Al lado de mis hermanos, ya las órdenes del Tito, empezamos una historia, que no es el fin del escrito, Ramón y Cristian hermanos, un día estaremos unidos. Cuando se brinda la mano, es un lazo y compromiso, la vista rompe barreras, así lo entendió Jorjito. La justicia del Creador, de esa jamás te separas, no hay acto sin consecuencia, quien lo ocupa de las armas. Ahora se encuentran sin vida, los que te la arrebatarán. A esta vuelta sin regreso, no ocupo más mi equipaje, mil recuerdos desde niño, se van conmigo en el viaje. Lo que me duele en el alma, las lágrimas de mi madre. La justicia del Creador